Se da la partida de la sexta del programa Inmediatamente Kitten Vampire busca la punta También Baycat por fuera que iguala y domina Ha quedado Baycat en la punta Fior de Viento pasa al segundo lugar En el tercer puesto ha quedado Kitten Vampire Has gustado Tatudon Más atrás marcha por Bell Luego se ubica Smokey Jacob A continuación ha quedado Ola Perfecta Luego dejaron a Don Remo En el último puesto Aria Stark Faltan 1300 para la meta Baycat marcha en la punta En el segundo lugar Flor de Viento En el tercer puesto mejorando Tatudon En el cuarto lugar cerca la baranda Kitten Vampire En el quinto puesto muy cerca Ola Perfecta A continuación por la baranda por Bell Más atrás Smokey Jacob Luego dejaron a Don Remo En el último puesto continúa Aria Stark Así se van acercando al poste de los últimos 900 Baycat marcha en la punta En el segundo lugar Tatudon En el tercer puesto pasando por fuera Ola Perfecta En el cuarto lugar cerca Flor de Viento Ingresaron al poste de los últimos 600 Baycat es la que marcha en la punta En el segundo lugar Tatudon En el tercer puesto Ola Perfecta En el cuarto lugar Flor de Viento Y en el quinto lugar Kitten Vampire En la recta final apareció Baycat en la punta Ola Perfecta ha pasado al segundo lugar y comenzó a acercarse Muy abierto lo hace Kitten Vampire Llegaron a los últimos 200 Baycat en la punta y Ola Perfecta avanza en forma decidida Último 120 ha dominado Ola Perfecta Ola Perfecta quedó en la punta Segunda Baycat Ola Perfecta adelante Ola Perfecta primera Llega en la meta Segundo en línea Remata Tatudon junto con Baycat Cuarto Kitten Vampire Luego por Veldon Remo A continuación Flor de Viento Es Boquey Jacob Aria Stark Gana la sexta carrera del programa El número 5 Ola Perfecta Con la monta de Miguel Vicarima Gana la sexta carrera del programa